Somos representantes de la fábrica más grande de China, BaShan, líder en exportaciones de motocicletas para toda América Latina. Contamos con modelos exclusivos para cada necesidad, motocicletas para damas, zonas urbanas, terrenos rurales, pisteras y también primotos de carga. Todas nuestras motocicletas pasan por estrictos controles de calidad, lo que garantiza un producto de calidad comprobada. También ofrecemos un amplio stock de partes y repuestos originales de todos nuestros modelos, beneficios que solo pueden ofrecerte las verdaderas fábricas. Si buscas una motocicleta, piensa en BaShan. Búscalo en nuestra red de distribuidores a nivel nacional.